Muy pene porque a veces los productores están más o menos abandonando el café por los mismos beneficios y esto es una promesa para mejorar la actividad capitalera de la zona de los que vivimos. Me parece interesante, ojalá se cumpla el sentido. ¿Considera usted que podría ser una salvación para ser como productores? Esa fue la reacción de los productores quienes participaron en la actividad donde se presentó la propuesta de reactivación del café por parte del comité de Pérez Ceredón que está trabajando en la misma. La cita fue en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde estuvieron gran cantidad de personas y representantes de diferentes instituciones. Esta propuesta se trabaja debido a la caída que está teniendo la producción cafetalera. Esta es la situación actualmente. Cafetales con más de 30 años, 14.000 hectáreas sembradas, 4.500 fincas, 8.000 entregadores, producción 265.000 fanegas. Hablamos de las necesidades que tiene la agricultura en el cantón y la propuesta que estamos planteando. Primero, validar el comité, de comisión al comité con una estructura que necesitamos fortalecer. Y ahí hay varios seres. La gente nos habla mucho de precio, pero para tener un buen precio necesitamos mejorar otras cosas. Esto significa que la producción en 17 años bajó más de la mitad y se dejaron de percibir 17.000 millones de colones. Por esa razón se elaboró una propuesta con el fin de reactivar la actividad. La intención es ejecutarla en cuatro años, 2018-2021. Las perspectivas son Fortalecimiento de la organización, Producción en finca, Agroindustria, Investigación, Financiamiento y finalmente Agricultura Orgánica. Estamos renovando los capitales, pero ocupamos 4 millones por hectárea de renovar capitales. Hoy tenemos variedades tolerantes a arroyo, altamente productivos. Tenemos productores, modelos en 3 de león, 90 franjas por hectárea, ocupando muchas franjas en poca área. Entonces queremos replicar eso. Entonces el financiamiento, es comercialización, es apoyo técnico fundamental, apoyo técnico. O sea, tenemos una gerencia y tenemos una dirección regional con la capacidad necesaria como para inducirnos y llevarnos hacia una mejor cafecultura. La intención es que esta iniciativa sea apoyada con los productores, pues son ellos los que al final serán los beneficiados. Es con ellos que tenemos que trabajar. Tenemos aquí, el productor que quiera, continuar la actividad, tendrá que hacer cosas muy diferentes. Ya hemos hablado de cambio climático. Ya no es lo mismo producir que hace 10 años. Hay una zona interesante donde ya depende de la temperatura, y tenemos la otra parte que está subiendo, la siembra de café, hacia áreas de 1.600 hasta 1.800 metros. El comité espera que pronto se implemente esta propuesta.